¿Por qué me perdí? Compre todo tu valor Vuelveme a querer, quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer, si tú no estás conmigo, que te voy a enloquecer Vuelveme a querer, quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel Vuelveme a querer, si tú no estás conmigo, que te voy a enloquecer Yo sé que tú también, me has extrañado, lo noto en la mirada que he pensado Quisiera que olvidemos los errores, cuando el perdón se borra del pecado Quisiera que olvidemos...